Urrao es un municipio propicio e ideal para convertir el ciclismo en una alternativa para la práctica del deporte y la recreación. Seguramente muchos lo hacen y hay quienes lo están pensando. Conozcamos algunos aspectos generales que deben tenerse en cuenta para empezar. Lo importante del ciclismo o de la práctica del deporte en la bici es que nos lleva a una práctica al aire libre. Nos lleva a sentirnos en un ambiente de meditación, en un ambiente de paz y tranquilidad. Entonces yo creo que eso es bueno para cualquier persona salir de su ámbito de vida. Sabemos que el ciclismo es un deporte de alto rendimiento. Aparte de eso es un deporte anaeróbico, un deporte que nos lleva a trabajar mucho la parte de resistencia. Entonces contribuye mucho a la parte del cardio. El ciclismo como todo deporte yo pienso que debe ser progresivo. Debe empezar poco a poco, empezar con media hora. Con el pasar de los días ir aumentando a una hora y así no exigir mucho a su cuerpo. Yo pienso que en el momento que uno empiece la práctica de cualquier deporte y más si se viene de un estado de quietud total. Hay que tener mucha paciencia y todo es progresivo. Antes y durante el recorrido es necesario contemplar algunos aspectos que evitarán inconvenientes. Y por el contrario permitirán desarrollar de manera oportuna la actividad. Bueno es importante la alimentación, la hidratación como tal y no dejar a un lado lo que es uno cargar sus repuesticos, sus neumáticos, sus parches. Por si en algún momento llega a haber algún percance, no haya como tener que esperar la alternativa de buscar quien lo lleve a uno hasta la casa, sino que uno mismo pueda hacer desvararse y poder continuar con su práctica de deporte. Este deporte es uno de los más comunes para personas que quieren mejorar problemas de lesiones o comenzar una rutina física dejando atrás una vida sedentaria. El deporte de las dos ruedas tiene una gran cantidad de beneficios y muy pocas contraindicaciones, lo que facilita su inclusión en la vida de quienes lo requieren. Beneficios físicos y mentales a través de esta alternativa deportiva.